esto es blanco ahora vamos a ver el camioncillo blanco otra vez es que queda súper suave suave y la suavidad es decisiva en el acabado y por fin hoy vamos a ver color que color va a llevar el camión lleva tres colores lo vamos a abrir ahora esperemos que nos hayan equivocado porque si no no hay bueno vamos a ver cómo está el tiempo para mañana que mañana vamos pintar el camioncito mañana le vamos a dar color bueno ya está preparado el camioncito para pintar y bueno va a llevar un color y luego va a llevar algo especial por aquí bueno la rancha va a inaugurar la pintura al final va a pintar ella nervios va a pintar bueno hago el camioncito a ver con la luz del sol ahora me ha salido un chorreado no 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 Hoy por fin llegó el día, por fin vamos a pintar el camioncito y como siempre vamos a mostraros todo el paso a paso. Lo primero deciros que lo hemos pintado bajo techo, que bueno no es que sea una cabina de pintura ni mucho menos, pero bueno al menos es bajo techo, es una nave que realmente tampoco es el lugar más idóneo porque el suelo suelta mucho polvo, hay un camino enfrente, no tenemos una luz buena, tampoco hay extractor, pero bueno. Si hubiéramos esperado a tenerlo todo perfecto quizás ni siquiera hubiésemos comenzado con este proyecto. Y ahora vamos a hablaros del color, que sabemos que estáis expectantes por saberlo. Y es que al final nos encaprichamos con unos tonos muy concretos. que tú te has quedado pensativo con los colores ¿no? Amarillo miel. A ver. Buah ese es súper bonito. Amarillo miel. Y el curry que has dicho antes, que también tenía buena pinta. Y con la carca real esta pues hay dos colores muy parecidos. Entonces se lo hemos dicho a Bricopinturas Dami y nos ha dicho enviarnos una pieza así podéis y así os sacamos el color todo 100%. Pero hoy tengo por aquí una maneta, mira que chula, de un un chrisler antiguo era, yo no me acuerdo, lo cogimos del desguazo salvaje, cogimos esto y unos parasoles. Bueno, me ha gustado, los parasoles y los tiradores adentro. Es una camioneta antigua, americana, con el sillón corrido eh. Ya, está chulísima. Automático. Aquí hay que tener cuidado con los desesperos ¿sabes? Y vamos a quitar también los parasoles. Es un parasol de piel ¿no? Sí. Parece que es. Un lavado con un desgrasante, me cago en la maestría que a nuevo. Es un coche paro. Bueno, aquí ya lo tengo embalado. Y nada, voy a preparar este paquetillo con la pieza hecha y con esta. Y nada, a ver que nos hagan los colores. Uh, qué ilusión. ¿Qué va a hacer con ese cute que ha traído? ¿Esto qué es? Acaba de llegar la pintura del camioncito con la que vamos a pintarlo. Podemos abrirlo a ver qué color es. Ellos nos dijeron que iba a ser el color lo más exacto posible. A lo que nosotros le hemos mandado, ¿sí? Le hemos dicho que queremos esto. Vamos a ver qué color es. Bueno, chan, 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 chan. Mirad, aquí tenemos el catalizador y aquí está la pintura. Lleva tres colores. Bueno, uh, me voy a la jata, ¿no? ¡Ostras! Cuatro litros, ¿eh? Cuatro litros y uno de catalizador medio y medio. Este es endurecedor. Ya, ya, ya. Y este es otro. Uh, mira, yo desde aquí estoy viendo una fórmula mágica del color. ¿Sí? Lleva tres colores. Bueno, la lata la abriremos cuando vayamos a pintar. Sí, yo creo que sí, ¿no? Porque realmente... Viene muy bien sellada, digo, bueno. Es que abrirlo para que le entre algo, no, no, no. Cuando vayamos a pintar la abrimos, ¿ok? Bueno, estamos una vez más ansiosos que ustedes, por ver cómo ha quedado el color. Con el color listo nos ponemos manos a la obra. En el capítulo anterior os mostramos la imprimación, el enmasillado y su posterior lijado. Luego preparamos para la siguiente capa de pintura y para ello pues quitamos todo el polvo con la pistola de aire neumática y mojamos bien el suelo para luego posteriormente desengrasarlo. Bueno, pues como veis yo ya he soplado la carrocería del polvo, he mojado el suelo bastante y ahora lo que hago es desengrasar antes de darle la pared y de camino pues le quito el polvillo fino pegado que tiene. Esto es una maravilla. Dejarlo limpio para que la pintura se adhiera bien y quitamos la grasa también. ¿Veis? Porque siempre se mancha. Nada, pues voy a desengrasar toda la carrocería, el empapelado. Lo voy a aprovechar porque lo he soplado y le he quitado el polvo. Lo suyo sería poner un papel nuevo para que no levante nada de polvo. Pero como es el aparejo y después lo tengo que lijar otra vez, tampoco es tan importante. Ya para el acabado aquí lo pondré el papel nuevo y lo soplaré dos o tres veces más. Y nada. Ya termina de desengrasar esto y preparamos ahora la pintura. El aparejo. Bueno, aquí estamos otra vez. Con el camioncillo ya está lijado, ya está preparado, desengrasado. Ya está la imprimación anticorrosiva. Y ahora le vamos a dar el aparejo. El aparejo es para que lo amasillado quede más uniforme y los arañones que haya pues lo tapa. Esta imprimación aparejo es de dos componentes y tiene mucho pigmento sólido que apareja la superficie, la rellena y la deja muy bien cubierta y se lija muy bien. También seca muy rápido. En una hora prácticamente creo que se puede lijar. Bueno, pues este aparejo, la mezcla es cuatro partes de base de parte A y una parte de endurecido, que sería la parte B. Como siempre uso mi vaso medido y vamos a echar lo máximo que me dé la medida. Bueno, y ahora le toca al endurecido. Endurecido de aparejo. Para no equivocarme. Pues lo llevo hasta la parte B. Bueno, y ahora le toca al endurecido. Endurecido de aparejo. Para no equivocarme. Y el disolvente es acrílico. Este. Y esta pintura lleva más disolvente que la otra porque viene más espesa. Y es importante darle suertecito líquido para que el aparejo pueda salir por la boquilla de la pistola. Y para que no deje un acabado tan vasto. Lo he puesto y hasta... le voy a echar más del 30. Y de aquí recordamos que tenéis un 10% de descuento si queréis pintar vuestra furgo o vuestro coche. En la web de Bricopicturas Dami, con el código de descuento arzón de mi furgón, os aplica un 10% de descuento. Y aprovechar no solo los descuentos, sino el asesoramiento que os puede facilitar David. Y voy a empezar ya a mover. Yo lo voy a hacer, le voy a dejar una consistencia un poco más líquida que la imprimación anticorrosiva. Porque al final la imprimación nunca la había dado yo. Nunca la había utilizado y me quedó rugosa. Entonces con esto hay que tener cuidado. Que no quede demasiado líquido porque después cuesta más trabajo lijar. Que me he pegado una harta de lija para dejarlo fino. Bueno mira, pues ya está mezclado. Yo creo que tiene una buena textura. Bueno, ya vamos a echarle la pistola. A ver cómo va esto. Esto es blanco. Ahora vamos a ver el camioncillo blanco. Otra vez. Bueno, lo primero que voy a hacer es darle primero a los parches de emplaste para que vaya chupando. Cuando se seque, pues le daré la primera capa entera. Secará cuando esté la pintura mate, es que está seco ya, y le daremos otra capa. Le vamos a dar dos capas. Ah, qué importante. Voy a poner compresor a dos bares, que lo tengo a seis. Bueno, como lo tenía seis bares, reducimos a dos. A dos bares. Pulgamos el agua. Último. No pasa nada. Bueno, pues vamos a darle el aparejo. Bueno, no he explicado cómo funciona la pistola, pero creo que no lo haré mejor que F1 Joaquín. Aquí os dejo un vídeo que yo también lo vi y que lo explica perfectamente cómo funcionan las boquillas, cerrarle el aire, el chorro de pintura, el caudal. Así que echarle un vistazo que no tiene desperdicio. Pero ahora, a mí me parece separa. Sí, suena y otra, el tô más vientre. Ahora, se rebejá. Sonido, sonido. Terra S media Guarda aquí, tú, Festín-Erico Al queuru se sigan losicios internacionales para remover. La symmetry de las ganas de las ganas es plurrene, Lo Hearingобás no las ha however, ¡Gracias! ¡Gracias! Mira, acabo de pintar y la pistola limpia. Eso es lo más importante, para mantener la pistola bien y limpieza. limpieza, limpieza y limpieza, hombre que ya le ha dado un limpiado muchos diréis, esto no contamina, esto no es que contamina el suelo, sino que esto se evapora así que hagas lo que hagas, esto se evapora, igual que la pintura, yo pinto aquí y se evapora aunque caiga el suelo, esto se evapora digo, le voy a grabar limpiando la pistola para recordar que es muy importante importante, mira como está ya, está limpio, te voy a dar un repasito pero sobre todo por dentro y con esta bonita imagen nocturna nos despedimos hasta el siguiente día, quedaremos el acabado final bueno, buenos días, aquí estamos, amaneció un día más con estas vistas chulas y nada, con mucha prisa para darle el color final al camioncillo estuvimos allá, está bastante pintando, por dentro le di una capita rápida porque no hace falta tanto aquí, los pedales como veis esto está muy liso y ahora lo vamos a lijar con lija de 400 y para las esquinas y los rincones una esponjita que es como un escobrite que es de grano 360, que es divino para esto el bollo ha quedado bien que bien bollo esto es mejor que queda bueno, y lo que más me preocupaba era el espalme de la de la reparación de fibra de poliéster aquí pero que aquí no se nota nada lo he puesto aquí a la luz y fíjate esto está perfecto yo quiero no donar así que esta es la lija 360 que voy a usar es como un escobrite, prácticamente lo mismo y para esto es divino ¿ves? y que queda ahí esta es una lija que no se embota que todo el polvo lo va metiendo dentro de la misma esponja y no no se suele gastar o sea que dura mucho tiempo esta lija yo no la he probado pero el líder de los comentarios viene muy bien para los cantos que es muy fácil que lijando se descubran los cantos entonces dejan un poco cuerpo y los vehículos se suelen oxidar también mucho por los cantos que cogen que cogen menos pintura un repasito aquí y listo por aquí esto se lija super fácil está parejo yo es la primera vez que uso está parejo de dos componentes y la verdad es que para mí es mucho mejor que el monocomponente y los paños grandes los lijaré con lija de 400 que tengo aquí de 400 que es la última para darle la pintura final una pintura mono capa es que queda super suave suave y la suavidad es decisiva en el acabado porque si tengo una superficie en medio rugosa difícilmente este monocapa lo va a dejar cubierto entonces esto yo creo que mejor preparado no lo podía dejar yo esto está divino fíjate mira, mira, mira mira que bien mira, mira, mira liso, liso y por fin hoy vamos a ver el color que color va a llevar el camión aquí vamos a intentar dejarlo lo mejor posible aquí no somos profesionales de toda la vida de esto pero que con los medios disponibles se puede hacer así que voy a empezar ya a lijar toda la carrocería bueno voy a empezar con la cabina voy a lijar este trozo y lo hago completo lo lijo yo lo voy a lijar y le paso por la mano para ver y noto alguna rugosidad esto tiene que estar super liso cuanto más liso esté mejor es el acabado para que sea un buen acabado la preparación es lo más importante así que ya empezó ya y a ver y termino hoy y termino hoy y termino hoy Bueno, vamos a ver cómo está el tiempo para mañana, que mañana vamos a pintar el camioncito. Mañana le vamos a dar color. Mañana, lunes, una gotita de agua aquí, pero vamos, eso al final no llueve. El martes está bien. Y el viento, 8 km por hora y 9, está divino. No hay nada. ¡Para adelante! Bueno, ahí estamos ya terminando de preparar el camioncito, para darle el color final, el acabado final. Hemos envuelto todo esto, que son las puertas y los pequeños accesorios, que, bueno, vamos a hacerlo en varias veces. Vamos a pintar el interior de la cabina. ¡Buena! El interior de la cabina, la parte trasera y el techo, si no me equivoco, ¿no, Vito? Y las puertas. Ya mañana, pintamos la cabina por fuera. Porque si no, aquí se monta una nube, que al final cae otra vez y deja un mal acabado. Así que va a ser mejor hacerlo en 2 veces. Y bueno, estáis plastificando todo, para que no haya ni una mota de polvo. Y el plástico atrae el polvo también, por acá. Bueno, pues llegó el momento de pintar el camioncito. Lo vamos a abrir ahora, esperemos que nos hayan equivocado, porque si no, no hay vuelta atrás. Mueve, mueve, está todo preparado para pintar. ¡Qué nervioso! ¡Mira! ¡Qué guay! ¡Qué titulo! ¡Guau! Vamos a moverlo. ¡Qué guay! ¡Qué guay! Dicen que el líquido varía el color. Y bueno, luego se vea un poco más brillante, digo yo, ¿no? Es que los tintes se van arriba también. Hay que moverlo bien que después... ¿Ese era el color? ¡Ese es el color! Lo que pasa es que luego se va a ver, no es lo mismo en el bote que pintaba, ¿no? La base blanca y todas las cosas. ¿Cómo va a ser lentejas? Las lentejas se van a quemar. Bueno, aquí tenemos la pintura del camioncito. El monocapa, el original. El color original del camión. Vamos a mezclarlo dos partes por uno. Dos partes de la base y una parte de catalizador. Ahora hay dos botes de catalizador. Dos litros de catalizador y cuatro litros de monocapa. Lo que vamos a echarle aquí ya. Al final de la original. Al final de origen. Tengo que llegar a la parte de acá. Ahí. Ahí. El catalizador hasta la parte B. Y el disolvente es acrílico. Este. Yo le voy a echar un 20% y lo muevo a ver cómo va. Y ahora a removerlo bien, ¿no? Dejamos pasar un filtrito porque no vaya a ser que haya cualquier mijita que haya caído. Y nos echa a perder la terminación. Qué nervio. Ve cómo queda. No, para graduar la presión normalmente se pone a dos bares. Yo lo voy a poner a dos bares. Pero lo pongo aquí. A dos bares. Cuando pulso, cae. Un poquito más. Fíjense que yo lo pulso y se quede en dos bares. Porque tiene una caída de tensión por la goma. Cuanto más larga sea la goma, más caída de presión tiene. Ve. Que se quede en dos bares. Y ya está. Bueno, la lancha va a inaugurar la pintura. Jeje. Al final lo va a pintar ella. Sí. Pinto ya, ¿no? Claro. Dale fuerte. Uy. Está bien, ¿no? Ya está, ya está, ya está. Corta, corta, corta. No deje mucha carga. No vale. Perfecto. Le damos una pasadita así. Y después, cuando se más seco... Le damos una pasadita así. Y después, cuando se más seco... Le damos una pasadita. Le damos otra mano. Le damos otra mano. Vale, vale. No, no, sigue ahí. Sigue... Yo pinto ahí. ¿No? Con una mano. Venga, vale. Tú que no te chorrees. Lo que yo es. Pues, otra parte. ¡Gracias! 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 Bueno, ya le hemos dado una capa no muy cargada, para que no chorreara y ahora le vamos a dar la otra capa la segunda capa y para saberlo cuando es el momento idóneo lo podemos con el dedo tocar y cuando esté pringoso que se quede el dedo pegado podemos darle la otra capa para que... porque en este momento es como diciendo la pintura, dame más pintura que la voy a coger está mordiente, ¿no? está mordiente, sí ¡Gracias! 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 Estamos cogiendo la noche, como de costumbre y tuvimos que tirar de estas luces LED es lo que tiene pintar con luz natural que se acaba y nada, con esto terminamos la faena del primer día de pintura ¡Gracias! 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 increíble wow wow increíble hoy te toca a ti wow increíble wow está espectacular ya nuestra mesa a conjunto otra que bonita es anda ya tenéis un mesita para el camioncito bueno y como nos ha sobrado pintura y no sabíamos que pintar como he dicho, esta mesita ya está y nos la llevamos claro, es que pensamos que pintamos es que queríamos haber pintado cosas pero había que lijarlo no nos ha dado tiempo al final de lijarlo porque nuestra idea era tener cosas lijas preparadas para darle con la pintura ya está para llevar la puerta claro bueno, nosotros le dijimos a David que queríamos el color original le mandamos muestras y ahora vamos a comprobar si de verdad es el color original original tenemos aquí un tornillo vamos a compararlo bueno y ahí tenemos el tornillo original y la pintura el palito de haber removido la pintura joder lo han clavado pero clavado mira yo me creí que era más oscuro pero no, no, no es que de día se ve diferente ayer lo pintamos tarde estaba nublado y ahora sí se ve y además es que es un color que no es muchillón pero es como un verde agua azulado que que es justo lo que nosotros queríamos joder y el camioncito blanco hoy te toca a ti camioncito bueno quedaros con la blancura del camión porque ya no lo vais a ver más así que ya tenemos preparado el color estamos aquí los dos preparaditos también y nada vamos a pintar este lienzo en blanco primero vamos a desengrasar una carrocería que antes de pintar hay que quitarle la grasa por si hemos tocado con las manos que siempre le toca y nada voy a desengrasar bueno mira como ha quedado por dentro es espectacular como ha estado por dentro y nada hoy queda la parte que le va a dar no sé que que le da más belleza al camión que es la parte frontal allí al fondo ahí tenemos las puertas y demás ya pintaditas que han quedado espectaculares y bueno y ahí este es el color de los bajos que es otro tono de azul es diferente es más azulado este es más verdoso y nada aquí está Vito desengrasando todo desengrasando y de camino le quita el polvillo que tiene un polvillo muy fino que se le queda esta parte de atada del camión sirvió un poco para probar cómo funcionaba la pistola con este tipo de pintura como veis quedaron algunos chorreones pero esto puliendo se quita así que esto lo bueno que tiene de pintar algo o en este caso un camión que tiene una parte que no va a ser vista es que aquí se puede probar y luego el resto quedó todo también muy bien un pequeño chorroncillo allí también pero nada eso luego lo pulimos y es que es espectacular es que no me lo quiero no me lo quiero es que estamos tan hartos de verlo este color blanco 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 bueno a ver a ver va a tener algo de especial el camión lo pintaremos de su color original pero va a llevar algo especial algo especial por aquí vale bueno vamos a empezar ya a empapelar voy a tapar esta puerta aquella y el parabrisas porque yo no quiero que me pulverice aquí y me joda esto hasta que quede muy suave muy bonito entonces vamos a usar un papel bueno una cinta con plástico que tiene la particularidad de que tiene energía estática y atrae el polvo o la pintura entonces esto lo que hace que se le pega cuando pulverice la nube que se crea pues se queda pegando el plástico y nos ayuda a minimizar la la polución así que yo lo voy a pegar en el canto de dentro por aquí no es verdad la misión es que no entre nada para dentro porque esto ya está terminado bueno hay ganas ya de tenerlo pintado ¿no? claro si no llega a desastrar esto que esto es un puño estresante porque yo no puedo empapelar esto un día antes y hacerlo poco a poco porque el polvo se deposita en los papeles y tengo que volver a soplar y al final hay que dar polvo metido por aquí eso tiene que ser toda energía desengrasar empapelar y pintar como veis ya lo teníamos todo prácticamente recogido ya que nos mudamos a otro lugar para seguir con la restauración y camperización del camioncito ahí tapando bien toda la luna como la cinta va pegada en el borde cuando se despega no deja rastro pero si los deshace pues ahí va la goma entonces nos curamos en salud y nada veis ayer pintamos esto y salió por aquí la pintura por eso también decide pintarlo en dos veces porque si no no queda bien y esta es la parte más importante ha visto que le ha gustado el color no? la pintura del camioncito porque se la ha dejado para la barba a ver visto ira, ira, ira al principio nos daba un poco de pena irnos de aquí pero bueno este camioncito lo buscamos para vivir y viajar en él y básicamente podemos decir que lo estamos restaurando en movimiento ¿está quedando menos? es bien entretenido el coraje que me da que me se vaya a la luz porque si me da porque si hoy pinto más temprano que ayer porque yo también es de 5 minutos de noche bueno al final hoy es rapidito ¿no? es más rápido que ayer lo que pasa es que no tarda más en preparar que en hacer trabajo en sí y Vito esta gorra te la he puesto tú para pintar jiji tú tú aprovechamos este momento para recordaros que nuestra tienda online está abierta y podéis conseguir camisetas sudaderas gorras y otros productos súper chulos y de gran calidad todo probado por nosotros elige tu prenda favorita en www.alsondidifurgon.com barra tienda gracias por colaborar con nuestro proyecto y nada nos hemos entretenido un poquito porque hemos tenido que estar mojando el suelo luego también hemos salido al camino a mojarlo porque pasaba en coche para que no se levante a hacer polvo y claro es que tampoco podíamos cerrar la puerta porque no disponíamos de una luz artificial buena para ello así que hemos pintado con luz natural y a puerta abierta porque estamos liados que vamos a terminar el camión vamos a darle el monocapa por la parte de fuera y esperemos que no nos queden chorriones a ver siempre hay una tensión ahí que es difícil que no queden como veis está todo y muy blanco pero la pista que damos es que le vamos a dar color le vamos a dar color y va a quedar chapón así que vamos al lío vamos a darle un meneito pero los días llegué pero vamos voy y lo doy otra vez nunca nos cuesta trabajar bueno pues como siempre el vaso medido esta pintura monocapa va en dos partes de base por una de catalizador así que vamos a preparar una porción generosa a la letra A y al catalizador veis y un 20% de diluyente acrílico me ha ido bien 20% 25% y ahora esto amenearlo muy bien muy bien muy bien muy bien bueno pues le ponemos el filtro que para la pintura de acabado viene bastante bien toda la precaución es poca sirve de tapa nervios para pintar la mascarilla importante vamos a ver ¡Gracias! 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 ¡Qué brillante! ¡Increíble! ¡Qué guay! ¡Está contentado! ¡A mí me encanta! A ver, tiene sus cosillas casi nada un pequeño descuergue ahí ¡Pero joder! A todos juntos Siempre la vas a encontrar a mi hijita y a quien sea más profesional también ¡Claro! Si tuviera que pintar si tuviera que pintar otro camión por lo mejor Sí, pero este está mucho mejor que el otro que tú has pintado Mira, y podemos ver el paisaje a través de del brillo, ¿eh? Víctor, los otros coches que tú has pintado no eran tan brillantes No le debería haber dejado tanta carga pero es que como lo veo que acaba un cubierto digo, hostia... ¿Entonces qué? La tercera es una cosa y después otra Lo quiero dejar más cubierto y al final ¡Vamos! Por dos mejitas de llenada no pasa nada Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo he evado de otra mano? Sí, porque aquí hay cosas que no son cubiertas y esto es una pieza muy grande y aquí yo no tengo iluminación para esta Pues bueno, está perfecto para el suelo tierra como este y dejarlo así yo me quito el sombrero Si tuviera una iluminación que me se ve cómo va quedando de mojado pues aquí lo puedo controlar pero es que ya aquí yo ahí no veo nada Ay, esto era capaz de dejarlo a mí aquí, en una cabaña de esta no se llame, en una cabina que en una cabina lo era menor Parece una doctora Ya ha quedado esto brillante para yo verme aquí reflejada, ¿eh? Mira Se queda como un espejo Como un espejo totalmente Mira, hay un bichito que ha venido y se va a quedar Ese se va a quedar ahí pegado Mira, mira el bichito Lo voy a quitar Ay, 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 que pego, Vito Remedio con la... No toques nada Ahora está haciendo con las patitas y ni están enterrando Vito Es que yo tengo que pintar otra vez Te voy a salvar Esta ya muere Quiero una pinza, espérate quieto, una pinza No, que eso... Toma Ahora Ay Bueno, esta no pasa nada Hay que darle otra capa Otro bichito, fuera Pues vamos, hay que quitar los bichitos ahora Porque la segunda mano Si no se va a quedar dentro Vale Ya se, venga, vamos a dejar lo que se seque Vamos a seguir organizando la mudanza Bueno, ya hemos terminado la primera capa Hay que esperar a que seque Y cuando le toquemos con el dedo y este pegajoso Pues se le puede dar la segunda Vamos con el techo primero Por wingar La cara La cara cortisol Plensas ¡Suscríbete al canal! Y como nos volvió a sobrar pintura ya preparada y no teníamos bastante con pintar el camioncito, nos pusimos a lijar este mueble que queremos colocar dentro cuando campericemos el camión. ¿Cómo va eso? Aquí es lo más, no, que hemos pintado el camioncito y ahora el mueble de la herramienta de hermito también. Pero aprovecha esa pintura, que siempre me sobra aquí. Sí, sí. ¿Qué ha hecho queriendo? Y le hemos hecho una limpieza de óxido espectacular. Y ahora le estamos dando un transformador de óxido. Estamos haciendo todo corriendo porque la pintura se cuaja y aquí vamos con otro reloj. Eso va que es divino. Eso va dentro del camión. Anda, ya casi terminado y parece que estaba la pintura para esto, ¿no? Mira, ya un poco ya. ¡Pude, increíble! Bueno, vamos a ver el camioncito a ver el color a la luz del sol. Hoy hemos dormido en la fútbol, en el sitio nuevo y ahora vamos a ver qué se puede por aquí. Vamos a ver el color a la luz del sol. ¡Puede, increíble! ¡Nos vemos! ¡No, no, no! ¡Puede, increíble! ¡Un guillado! Un guillado, un guillado, un guillado. ¡Un guillado! Está bien. Por la experiencia que tiene, yo me he quedado satisfecho. Bueno, y ahora vamos a recoger lo que nos queda de tiesto. Hay que tirar basura y poner algunas cosas más. Fijaos cómo queda esto Esta pintura es tremenda Bueno, aquí está el camioncito recién pintadito Ya ha pasado 24 horas Y le hemos quitado todos los plásticos que tenía Y bueno, tiene bastante buena pinta Está todavía desmontadito, pero esto ya lo hemos montado el volante Y alguna cosilla porque de aquí lo vamos a tener que sacar Así que vamos a tener que sacar el camioncito desmontado Y con este vídeo no solo queremos animaros a que pintéis vuestro vehículo en casa Nuestra experiencia nos dice que no podemos esperar a tenerlo todo perfecto Para comenzar con un proyecto, con una idea, con algo que tengamos en mente Porque si esperamos a que todo esté perfecto, que los astros se alineen para comenzar Quizás ese día nunca llegue Porque si nosotros hubiéramos esperado a que todo estuviera perfecto Y lo tuviéramos todo súper controlado Lo más probable es que el proyecto del camioncito ni siquiera lo hubiésemos empezado Así que desde aquí os animamos a comenzar vuestros proyectos que tenéis en mente Porque las ideas al final son eso, ideas El hecho de que las materialicemos hacemos que existan Así que con ello esperamos que este vídeo os haya gustado Que os haya entretenido Pero sobre todo que os haya inspirado Nos vemos en el siguiente capítulo ¡Hasta luego! A ver, que no me quede ni un pelo fuera Cerrado, anda Para que no se mase los pelos Bueno, hoy cambio un poco la técnica Porque si no llena el pelo Pero si usted ve, se llena un montón, ¿eh? Al final no hemos podido quitar la... Sí, sí, sí No, 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 no Déjame Bueno, fino a fino no queda, aunque queda un poquillo gasto ¡Ché! ¡Ché! ¡Suscríbete!